Fiesta de fin de año, comparte con la familia, con los amigos, y lo demás ahorrarlo, porque ya el año, el tiempo de bonanza que va a ser este mes tiene que uno administrar con sabiduría el dinero. Yo creo que hay que invertir en alguna cosa buena, como digamos, tenemos deudas en el banco y depositar todo el dinero. Las pensiones de mi hija, en eso lo voy a utilizar. Es para los hijos, es para el pollito de navidad, la noche buena, para el regalito, para el panetón, para el chocolate. Tengo una deuda con el banco y terminaría de pagar mi deuda.